picante pero edificante de show nueva vez con nosotros natan el profeta natan felipe te quemó feo natan felipe soporte te quemaron sí pero lo que pasa es que yo quiero demandar pero si quiero demandarlo pero estoy buscando a emilio no sé quién es emilio y tú sabes que eso es de dios pues yo acabo de hacer un tema y lo tengo a ellos dentro de la canción y te lo voy a poner te lo voy a poner antes y tú me va a decir y featuring al exulto que escucha esto me va a decir natan eres viral viene 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 si no 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 lo tires muy picante y poco edificante picante poco edificante no no por nada es como por tu sangre por respeto para no perder el ejercicio para no perder la práctica porque estos vídeos y estos chistes me tienen flojo natan el tema que vamos a tratar en este vídeo un tema muy importante tú estás casado natan casado tu esposa es una pieza clave en el ministerio de ustedes así mismo alexandra un genio una mujer muy trabajadora muy 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 proactiva muy inteligente qué tiempo tú tienes ya de casado natan de casado vamos para 10 años día es un logro no tiene planeado una celebración especial por los 10 años yo no lo tengo planeado pero fácilmente ella tiene un mundo hecho y yo me doy cuenta una semana antes mira vamos para dubai qué bendición natan tú tienes 10 años casado es decir tú te casaste en el 2010 2011 vamos ahora 2011 en el 2011 ya uno estaba metido en dios tiene tres años metido en dios no perdón 22 años para tres enero 2011 si yo estaba ahí en esa etapa de la vida ni pensando en novia estaba yo en ese tiempo estaba en batalla en diferentes etapas de mi vida y ya tú estaba comenzando un matrimonio comenzando una familia correcto natan tú tenías cuántos años cuando te casaste que edad 24 24 años de edad yo tengo 28 no me casaron yo he visto me me di que lo que yo pensaba que iba a ser los 28 me dan el vídeo se titula este vídeo se titula cosas que debes de tener segura red antes de tu casa te por ejemplo dime una cosa esencial natan que uno debe de tener red y antes de uno casas no te tiene que tener una fuente de ingreso una fuente eso es algo seguro algo que usted seguro hace ese dinero quincenal semanal mensual si natan yo estuve estudiando sobre los divorcios es un tiempo porque una de las cosas que a mí no me gustaría vivir en mi vida un divorcio y yo estuve estudiando y me di cuenta que el principal factor por el cual la gente se divorcia son por problemas económicos y eso es increíble o sea lo principal lo primordial son problemas de dinero problemas económicos una cosa increíble nosotros y es bueno presentar eso porque nosotros en la iglesia hacemos mucho énfasis en cosas que no tienen que ver con lo económico para iniciar un matrimonio y mira lo importante que eso que la mayoría de divorcios son por problemas económicos yo honestamente pero yo tengo una canción que se llama el atraco que pere dice durísima cuando tu clásico un clásico de la música hay una rima que dice pere cuando no tengo ni uno mi esposa siempre está aburrida y mi esposa me dice mira porque nosotros hemos pasado por eso difícil económico y ella me dice cada vez que yo estaba así yo me acordaba de esa rima del señor y trataba de tener una sonrisa Wow, tú te casaste bien Juidero Tú te casaste bien Entonces, ¿por qué Casi no se nos habla de eso, Natán? No se nos enseña A los jóvenes, por ejemplo, casi no se les habla de finanzas De manejo de finanzas El manejo de finanzas ya se les habla a la gente en los matrimonios Cuando ya tienen el problema encima ¿No entiendes? Como decía, cuando ya está tarde para ablandar bichuelas Exactamente, exactamente Porque a los jóvenes no se nos forma en eso Incluso, yo siento que los jóvenes tienen una motivación Muy incorrecta al casarse Para casarse, porque la motivación es Yo me quiero casar porque no quiero pecar Es muy incorrecto No, es muy incorrecta Yo no tengo problema con que El sexo sea un parámetro Que influye en la decisión de tu casarte Porque es una necesidad Y la forma correcta De tener relaciones sexuales es en el matrimonio Casándose con tu esposa Eso está demostrado Por todo, que así es la mejor forma Pero, ¿por qué en vez de yo decirte Cásate para que no pegue? ¿Por qué yo mejor no te digo cásate? Pero tú tienes que entender que el matrimonio es una responsabilidad Y tú tienes que entender que si tú quieres tener relaciones sexuales De forma correcta Tú tienes que trabajar Tienes que estar bien de dinero Tienes que, ¿me entiendes? ¿Y por qué tú crees? Por eso, una de las razones yo creo Que hay mucho divorcio En el mundo cristiano Porque los jóvenes se desesperan Y no quieren fallarle a Dios Porque aman a Dios Aman a Dios Y dicen, yo no quiero fallarle a Dios O si ya están fallando Yo no quiero seguir Quiero parar, quiero resolver Y se casan apresuradamente Con una persona que realmente No es la persona ideal Para tú vivir en una casa Así es, así es Entonces ahí comienza el conflicto Y ahí se sigue metiendo la religión De que, miren, no podemos separarnos Y tú vives una vida infeliz Con una persona Así es Eso tiene que ser Así es Natán, tenemos otro invitado especial aquí En Picante Prodificante Son los perros de la vecina Natán, yo no estoy casado Estoy soltero Pero me quiero casar Pero yo he entendido Conversando contigo Con otros amigos De mucha sabiduría Bendiciones para el Pastor Garimal Que se sienten ¡Eh! Se está coronado De nosotros Estoy caliente con él Yo tengo que llamar No, sí, sí Usted está caliente Estoy caliente, estoy caliente Tengo que llamarlo Tiene que llevarle Aunque sea una hamburguesa de búfalo Para que No, lo vamos a tener Un picante Prodificante Una honra Le vamos a dar un asunto bacano Al Pastor Gari Que el Pastor Gari es duro Y es picante Natán, yo creo que algo esencial Tú me difieres Si no es así Porque tú tienes Más experiencia que yo Pero algo esencial Es que esa persona Tenga cierto nivel De sanidad En el sentido amoroso Es decir Que se casó conmigo Pero no fue que se casó conmigo Y está perdidamente enamorada De un ex Que por alguna razón No puede estar con él ¿Me entiendes? Claro, claro, claro Tiene que estar sana de ahí Claro Sano de ahí Y que no Que una relación tóxica del pasado Que nunca pude superar Que qué sé yo qué No, no, no No Cero trauma de relaciones pasadas No Y esa es la ventaja De casarse en la iglesia Siendo cristiano ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia Te trabajan ese tipo de cosas Sí, sí Tú te puedes sanar Y tú puedes comenzar Una relación Un matrimonio Sano y libre Incluso Yo le diría a la gente Si usted está pensando Casarse Desde ese tiempo De sanar Claro Porque eso no está De que usted soñando Sin mencionando Nombre de otra gente Sí ¿Tú te vas a ir? Fulano no me hagas eso Ay Es un problema En el matrimonio En el matrimonio No Es un problema No, es que con esto De las redes sociales Cualquier cosa se puede dar Claro, claro ¿Entiendes? Que tu ex te manda un mensaje De que qué sé yo qué Que mira que estoy aquí Cerca por tu casa Mira muchachos Ay, 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 ay Eso es bobo No, conmigo no relajes Eso es bobo A mí no me manden mensajes Ay, coche Natán Otra cosa esencial Esencial Que debe de tener Una gente Antes de casarse Digo yo Entiendo yo Aparte de lo económico Aparte de la De estar sano En el futuro Y ese tipo de cosas Yo creo que una cosa Esencial Es parte de lo económico Pero no tiene que ver Tanto con el ingreso Tiene que ver Tiene más bien Que ver con el manejo Del dinero Si esa persona Tiene mucha deuda Natán Las deudas No solo acaban Con los matrimonios ¿Cómo? Con tu vida No, es cierto Es cierto Porque una cosa es Que tú empieces Que tú te endeudes Estando ya casado Ajá Que tú entras Con toda esa deuda Eso es una locura Yo me imagino Que la mujer Entra al matrimonio Se mira En verdad Yo debo el carro Debo esto Debo fulano Me quiere matar Fulano Eso es un problema Es una locura Es una locura Porque eso no deja No deja que la gente Descanse No te deja Es una locura Entonces algo importante Usted antes de casarse Sal de sus deudas Claro Resuelva su asunto De dinero Natán He escuchado Una expresión En alguna sielva Se le dio Quiero saber tu opinión Un poquito picante Esto He escuchado sielvas Que dicen Feli No me caso Con un hombre Que no tenga carro ¿Qué opinas de eso? No eso está muy mal Feli Eso está muy mal Tú sabes que esas mujeres No son convenientes ¿Por qué? Porque no son visionarias Ajá Porque si mi esposo Hubiese pensado eso Ahora mismo no tuviera su vida En la guagua Que ella Ay Dios mío Usted tiene que ser visionaria Y decir Él está roto Él está en olla Pero ese chamaquito Va a llegar Él va Él va Nada más necesita Mi ayuda Para impulsarlo Exactamente Exactamente Natán He escuchado Jóvenes Varones Sielvos de Dios Que dicen Natán Que no se casan Con una sielva Que no sea Que tenga pasaporte azul Con un águila así Sí Dice porque No Dice porque el ministerio Hay que empandirlo Hay que llevar Hay que llevar la palabra A las naciones Natán No Me trata de ustedes Ser de bendición Para esa persona Pero la pregunta De Natán ¿Por qué quieren Empandir el ministerio Para el norte? Yo no entiendo Y no lo entienden Para el sur del país Ella tiene un pasaporte Para Guinea Para el Congo ¿Por qué no se van Para el Congo? ¿Por qué no se van Para el Congo? Yo tengo este pasaporte Me permite ir a Puerto Príncipe Ah no Ahí no Ahí no Ellos no quieren Empandir el ministerio Con tanta necesidad Que hay ahí Segunda vez llorando Y No Hablando Digo wow Con tanta hambre Que hay en África Así mismo me dicen Papá ¿Por qué te vas a estar lejos Ahí en Haití Ayú ¿Por qué te vas a estar lejos? La gente siempre quiere estar exagerando Natán Para cerrar Este 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 video Picante pero edificante Eh Hablemos De algo Que es un tema Que hemos tratado En los lives Que hacemos en vivo Por Instagram Y es el tema Del Comprometerse O enamorarse Por interés El amor Por interés Natán El profeta Bueno Honestamente Si Para tu casarte Con una persona Tu tienes que tener algún interés Si Si Me entiendes Ya sea Eh O sea Un interés De que yo Con esta persona Veo que puedo progresar Con esta persona Tu me entiendes Ahora Casarse por un interés Por un beneficio Si Eh Personal No común Ya eso esta mal Me entiendes Como que Ella tiene su cuarto Ahí yo me caso con ella Yo no tengo que dar un golpe Me entiendes Ya te loco Un gigolo Un vividolo Si Un vividolo Pero ya casarse con un interés Pero un interés común De los dos Mira nos vamos a casar Si Y cuando estemos juntos Podemos hacer esto Lograr esto No eso Ahí esta bien Eh 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 Se da Tu crees Natán Poco común Casi no se da eh Muy pocas veces se puede dar Pero tu crees que se pueda dar Entre los cristianos El chapeo Hay una cuanta chapeadora Feli Hay muchas chapeadoras En el evangelio Pero ey Tu sabias que hay un chapeo cristiano Ful Si Háblame mas tu Que estas metido Si porque ya tu estas casado Tu estas retirado Yo estoy muy oscuro De esos temas Pero hay un chapeo cristiano Por ejemplo Por ejemplo Eh Que se yo Eh Mira el sábado Hay un evento De los hermanos del rap Que se yo Que se yo Cuanto Y la taquilla Que son a mil pesos Exacto La tipa nunca te habla Ustedes se hablaron una vez Y de repente El día del evento Dije Hola como estas En que tu estas Y tu vas para estar el evento Si si Yo voy para allá Tu le dices Que si Se montó en tu carro Y tu no has llegado bien Al evento Y ella te dijo Tres veces que tiene hambre No no Chapeo Chapeo El chapeo Es un método Evangélico De chapear Mi hermano A ti nunca te han chapeado A ver tan en la vida Tu esposa no cuenta Tu esposa Una novia del pasado No quiero contar esa historia Pero que no En verdad Cuando a mi me chapearon Ajá Y yo estaba un poquito Apartado del señor Del señor No era cristiano No era cristiano Pero que paso Que paso con esa muchacha Cuento eso Si cuento eso Porque eso no Eso es una video oscura Yo estaba en una discoteca Feli Yo era un palomito Me entiendes Y yo veo que la tipa Que me mira Y yo quiero que con ella Y digo Por ella es la mía Y le mando una cerveza Y ella viene Dame otra cerveza Y digo Dale otra cerveza Pero yo en olla Y ya voy como por cinco En olla En olla para la gente No tenía dinero No tenía dinero Y ya voy Le he comprado como cinco cervezas Y digo Yo bueno Con esta es Muchacho Y de repente Yo veo que se va Con un pana mío Digo ¿Y pa'onde que van? ¿Pa'onde que van? Esa es la salida ahí ¿Y pana tuyo entonces? El baño no es ahí Esa es la salida Ya tú estás Ya tú estás Dios mío Natán Tenemos que saludar Y bendecir a las personas Que nos dan su apoyo Por el super chat En cada video Por Kasha Por Paypal Gracias por su apoyo Gracias por soportar Apoyar esta plataforma Aparte de las cosas Que tenemos aquí Lo hemos logrado Gracias al apoyo De esas personas Y todavía tenemos Que comprar una cámara Porque estamos grabando Con tu celular aquí Sí, sí, sí Real Así que Siguen apoyando Se vio Juárez No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Siguen apoyando En el super chat En 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 Kasha En Paypal Aquí hay una de las personas Que siempre nos están apoyando Aquí Están apareciendo ahora mismo En pantalla Natán el profeta Con nosotros Señores Picantes Prodificantes Suscríbase a este canal Aquí En el título del video Está el canal De Natán el profeta El mejor rapero Que es Latinoamérica Hombre, no No digas Tú 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 En el top 5 De los Raperos Latinoamericanos Ahí tú Me estás ayudando ¿Me entiendes? Ya hay top 5 ¿Tú crees que tú No estás ahí? ¿Tú no quieres Sí Top 5 Él está ahí Él está ahí Él está ahí Señores Muchas bendiciones Suscríbase Activen las notificaciones Muchas gracias Esto es picante Pero edificante ¡Suscríbase!